Arrancamos con un censo al comercio como punto de partida para saber dónde estamos parados, qué cantidad de locales por rubro hay, tratar de generar o de obtener la mayor cantidad de información posible, mano de obra que ocupa el comercio de Peregrini, y sobre todo es estrechar vínculos como para que podamos brindarle nuestra ayuda. Teniendo en cuenta uno de los principales objetivos de Guillermo, que es tratar de que haya un mayor desarrollo y crecimiento. En todas las actividades, pero bueno, acá en este caso sería ver lo que es el comercio. El objetivo de esta encuesta no es castigar al que no está en regla, sino ver por qué no ha llegado a... o por qué no tiene regularizada su situación y ayudarlo para que sí lo logre, ¿no es cierto? Porque si no hay una competencia desleal entre el que tiene todo en regla y el que no. Entonces la idea no es castigarlo, pero sí ayudarlo para que en un tiempo prudencial se regularice. Hay una muy buena predisposición en los comerciantes para brindar la información. Bueno, en algunos lados se demora más, en otros menos, en las características de cada uno, pero calculo que la obtención de datos para mediados de la semana que viene ya... Hay algunos que están en vacaciones, que bueno, tendremos que esperar que vuelvan, pero calculo que para la semana que viene ya vamos a obtener todos los datos. Y después, bueno, hay que... hay que procesarlos. Es tan importante la obtención de los datos como después, el procesamiento. Todas las sugerencias que nos vienen haciendo ya las estamos trabajando y estamos informando a las distintas áreas que les competen. Por ejemplo, con bromatología, con obras y servicios públicos... Todas las sugerencias que nos vienen haciendo ya las vamos clasificando para qué áreas son y las vamos trabajando en conjunto. Por ejemplo, queremos agradecer a la Cámara de Comercio el apoyo que nos brindó para esta encuesta. Y bueno, que ahí tenemos un folleto que nos pueden enviar, que se le entrega a cada comercio. Y aprovecho para... No sé, alguno no lo brilló al folleto, ellos lo están invitando a que haya más participación. Y después hay un montón de... Que eso es una de las... Nosotros en la encuesta preguntamos si son socios de la Cámara de Comercio y por qué. Y hay mucha gente que tiene desconocimiento, entonces lo aprovecho para que se acerque porque incluso tienen asesoramientos gratuitos en cuanto a cuestiones impositivas, legales, edilicias que hay que aprovechar, porque tienen que aprovechar.